Cerrón tirado a la canasta, echado al tacho como naranja exprimida. El doctor Cerrón pensaba que podía eludir la justicia, entrando al club de la derecha, corrupta. Pero ésta hábilmente le empleó para ir copando instancias judiciales y congresales, y ahora le ha abandonado. El 6 de septiembre fue sentenciado el doctor Vladimir Cerrón a 42 meses de prisión por corrupción. Esta resolución judicial se dio a 28 meses exactos en que Perú Libre ganó masivamente la elección presidencial. Durante dos años y cuatro meses, Cerrón hizo todo lo posible por minar su victoria y remover de sus filas a sus principales cuadros, incluyendo a toda su plancha presidencial al 70% de sus 37 congresistas y a más del 95% de sus 8,8 millones de votantes y a más de 200,000 carnetizados que llegaron a tener. Hoy ha quedado desprestigiado y aislado. Nadie les apoya. Cerrón no acudió a la audiencia tal y cual estaba combinado a hacerlo, y ha decidido fugarse, incluso dejando mal parado a su abogado, quien prometió que en las siguientes horas él se iba a presentar voluntariamente. Y, oculto, sigue usando las redes sociales para buscar apoyo. El problema es que nadie, aparte de los pocos congresistas y las raleadas bases de su empequeñecido partido, que es su propiedad privada, se ha solidarizado con él. Ni una sola organización sindical campesina estudiantil, barrial o popular lo ha hecho, así como ningún otro de sus antiguos aliados. Los numerosos partidos de izquierda, el expresidente Pedro Castillo u cualquiera de sus cinco ex primeros ministros. Y tampoco ni uno solo de los 26 perulibristas que fueron electos congresistas en su lista y que luego se apartaron de Perú Libre. El único apoyo internacional que se jactan de tener es el del Partido del Trabajo Mexicano. Este es un partido que en las últimas elecciones federales obtuvo el 3,25% de los votos en su país, quedando en el puesto 7 de 10 que se presentaron. Este nació inspirándose en el Partido del Trabajo de la dictadura albanesa de Ember Hoxa y también su símbolo, las dos letras del partido en un fondo rojo con una estrella amarilla. Fue copiado por Perú Libre antes de adoptar el lápiz. Serrón creía que entrando al club de los corruptos intocables de la derecha, éste le iba a proteger. El 25 de julio, en Canal N, él afirmó que Perú Libre era ahora parte del bloque democrático, conformado por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y los Axiopopulistas de Mari Carmen Alba, el cual no aceptó la victoria electoral de Perú Libre y que logró remover a Castillo de Palacio. Ninguno de ellos, y menos su gran aliada Keiko Fujimori, han salido a defenderlo. Es más, César Combina, quien fue el candidato de Frente Popular para la Alcaldía de Lima y que se retiró para ayudar a que Rafael López Aliaga gane ajustadamente ésta. Apenas se conoció la sentencia, fue a exigir que se le capture y que se le custodien varias embajadas que pudiesen asilarlo. Exprimidos hasta ser desechados por los naranjas. Como lo advertimos hace meses, Serrón iba a quedar como un cítrico exprimido al cual, luego de aprovecharle todo el jugo, lo iban a tirar al basurero. El Fujimorismo utilizó el serronismo para dar paso al Tribunal Constitucional más naranja que haya habido en este milenio para purgar y controlar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y para destituir a Castillo. Los dos portavoces de la bancada de Perú Libre en el primer bienio del Congreso, Valdemar Serrón y Flavio Cruz, estuvieron entre los primeros congresistas en votar a favor de la vacancia presidencial el 7 de diciembre. Valdemar, el hermano y del fin del doctor Serrón, llegó a reivindicar el carácter constitucional del nuevo gobierno de Dinavo Loarte y a pedir un voto de confianza a su gabinete, pese a que éste había ordenado avaliar a decenas de manifestantes. Valdemar antes había votado por exonerar a los casinos que financiaron a Keiko en las elecciones, del pago de impuestos y a los golpistas de noviembre del 2020 de ser procesados. Él fue el primer congresista en exculpar de todo pecado a Nano Guerra cuando apareció en una supuesta sesión de trabajo congresal con el torso desnudo y anteojos oscuros veraneando en la playa. Luego, cuando él se murió en otra playa y en medio de un ambiente con mucho licor, salió a decir que Nano iba a ser un ejemplo para las futuras generaciones. Cuando el 26 de julio se eligió a la actual mesa directiva, fueron los Cerrón quienes agotearon la confección de una lista amplia que pudo haber removido a la derecha dura de la conducción del Parlamento. El doctor Cerrón indicó que el principal enemigo era el centro y la izquierda, a quien tilda con el término fujimorista de caviares. Al polemizar contra Marco Arana, del Frente Amplio, dijo que era partidario de fusilar a todos los caviares. Luego, en una entrevista reciente al diario Página 12, sostuvo que prefiere trabajar con la ultraderecha neofachista contra los caviares. Nadie que se reclame de izquierda jamás ha planteado unirse con Hitler, Mussolini, Pinochet, Odría o Fujimori contra los socialdemócratas. Perú Libre no solo ha dicho esto, sino que ha llegado a reivindicar al único dictador militar derechista que ha gobernado al Perú durante ocho años continuos, el general Manuel Odría. Cuando la población de Pichanaki echó a Dina a Boluarte cuando ella fue a visitarles y ofenderles, diciendo que los asesinados por ella habían sido asesinados por ellos mismos, ninguno de los serrón puso en las redes sociales una mínima muestra de solidaridad con ese pueblo, pese a quedar éste en Junín, la región de donde ellos provienen y a la cual siempre han representado. Tal ha sido su intento de conciliar con Boluarte que cuando el premier Alberto Otaro la vino al Congreso, Valdemar estuvo entre los pocos que se reunieron amigablemente y a puerta cerrada con él. Luego de dicha cita, Valdemar no le hizo ninguna crítica, mientras él jamás ha querido sumarse a ninguna marcha contra la dictadura. Apenas todo Perú Libre votó por la nueva directiva congresal, empezaron a salir denuncias de que el nuevo presidente del Parlamento, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, tenía cerca de 60 carpetas fiscales. La recientemente nombrada nueva jefa de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, pidió una investigación seria sobre esas denuncias. Sin embargo, Serrón le salió al paso apoyando a Soto. Para él era muy importante apoyar la ley que Soto había creado, con la cual se pudo salvarse de ir a la cárcel, pues ésta proscribía a los 10 años de haber cometido una serie de crímenes. serrón no sólo quiso utilizar esta ley Soto en su defensa, sino que también apoyó la propuesta de otro congresista, Wilson Soto, de Alianza Popular, para obligar a todo juez a implementar esta nueva ley su pena de quedar inmediatamente echado de su puesto. Sin embargo, él no logró que la corte de Junín le prescriba, pues ésta dijo que sus últimas acciones ilegales se dieron en un plazo menor a una década. Los congresistas de Perú Libre ayudaron a blindar a Soto en la comisión de ética. Tampoco Perú Libre se ha querido enfrentar a su socio ultraderechista de AP cuando se ha demostrado que la tercera vicepresidencia del Congreso, Roselia Murús, ha cometido numerosas violaciones morales y reglamentarias. Luego, cuando Nano Guerra murió y los serrón le brindaron pleitesía, mientras las mayorías nacionales se recordaban de cómo pasó de la izquierda a la ultraderecha y de cómo decía que un sueldo de 930 soles mensuales era un montón, Perú Libre se sumó a quienes votaron a favor de que su puesto vacante fuese ocupado por otro congresista de la bancada de Clico. Y, justo al día siguiente de que ello pasara el jueves 5 de octubre, cedió la sentencia contra Serrón, ante lo cual el ex candidato de Fuerza Popular para la Alcaldía de Lima pidió no solo apoyar, sino ayudar a las fuerzas del orden a que a él lo puedan capturar. Keiko, como lo predijimos, ha utilizado a los dos iniciales vicepresidentes de la plancha de Castillo contra este último y para su propio beneficio. A Boluarte la controla y la tiene amenazada de que si no sigue sus órdenes puede acabar sacada de palacio para acabar en un penal. A Serrón le vendió el cuento de que solo ella podía salvarle de ir a prisión. La verdad es que ella le exprimió peor que a un limón. Perú libre sin el grueso de sus congresistas, electores y bases. Hoy el serronismo ya no es nada en el movimiento social. Han perdido a casi todo su electorado y militancia. Su bancada se ha reducido a solo el 9% del parlamento. Sin esta, Perú libre carece de cualquier clase de peso, por lo que debe hacer todo lo posible por mantener a este ultra desacreditado parlamento hasta julio de 2026. Perú libre ha quedado desacreditados ante la izquierda, el centro, la derecha y el pueblo. Keiko se valió de Perú libre para lograr un tribunal constitucional y un Asunedo a su medida. Además de lograr por tercera vez consecutiva detentar la primera vicepresidencia congresal en una mesa controlada por ella. Mientras tanto, Serrón no quiere reconocer que ha sido utilizado. Sigue sin atacar al fujimorismo y a la ultraderecha. Tal vez pensando que, como varios periodistas de Willacks le alaban, los conservadores pudiesen en querer aprovecharse de su áurea de perseguido para promocionarlo. Persiste en presentarse como el único hombre que se ha enfrentado a la mafia caviar. Para cualquier izquierdista del mundo, su principal enemigo es el capitalismo, la burguesía, la oligarquía, el fascismo, la reacción o el neoliberalismo. En cambio, para Serrón, este es la caviarada, un vocablo popularizado por la dictadura ultraderechista de Alberto Fujimori para insultar a todos aquellos que les cuestionan por robar y violar la ley, la moral y los derechos humanos. Para Serrón, los caviares son socialdemócratas que han estudiado en el exterior, que son pitucos y que son capitalinos que viven en barrios residenciales de Lima. Sin embargo, ninguna de esas características las tienen los cuatro jueces que han condenado a Serrón, uno en primera instancia y otros tres en segunda instancia, quienes son todos magistrados que viven y trabajan en la ciudad serrana, Huanca, Andina y provinciana de Huancayo. Más bien, Serrón sí ha estudiado una década en el exterior, donde se formó como médico. Ha venido viviendo en un barrio residencial de clase media-alta, en plena avenida Arequipa, en Lince, Lima. Tiene un alto nivel de vida, se le han incautado millones de soles, y su estrategia pasa por cambios sociales en democracia sin una devolución, lo que define a todo socialdemócrata. por más que intentó congraciarse con la ultraderecha y presentarse como el hombre que podía aliarse con esta para triturar juntos al resto del centro y de la izquierda, esta no le ha perdonado su pasado o su prédica marxista-leninista como tampoco se lo han perdonado se lo va a perdonar luego a Dina. Hoy ya nadie cree en Serrón. Cuando él habla de que es víctima de una guerra, judicial la verdad es que él es quien ha ayudado al fujimorismo a hacer una guerra legal contra jueces y fiscales que no se les supediten. El hombre que ataca al resto de la izquierda de ser caviar pese a que él es un acomodado caviar en su estilo de vida y que de todo el aparato de su partido vive bien y de las prebendas estatales y congresales. Ahora dice que es una víctima de la dictadura militar cuando Dina Boluarte entró a la plancha presidencial por orden de Vladimir de Vladimir Serrón y luego su hermano Faldemar le ayudó a llegar a Palacio vacando a Castillo. Hoy los Serrón son parte del derechista bloque democrático y de la mesa directiva congresal que apoyan a lo que ellos llaman la dictadura militar parlamentaria. Mentiras y falsas promesas. El partido que prometió que iba a desfujimorizar al Estado ha terminado aliándose con el fujimorismo para purgar a muchos funcionarios públicos fiscales y jueces que no se le subordinen a este. El partido que prometió el ingreso libre a las universidades que ha apoyado a los grandes propietarios de universidades privadas a que sigan lucrando y reestructuren a su manera a la SUNEDU. El partido que prometió que todos los miembros electos deberían ganar no más que un maestro calificado. es el que se ha encargado de pedir más y más prebendas para los congresistas. Faldemar fue uno de los que más defendía que los contribuyentes paguemos a diario unos 200.000 soles en bufets de comida, el equivalente de casi una semana con el sueldo mínimo. El partido que prometió acabar con el neoliberalismo ratificó a Julio Velarde, la cabeza del modelo monetarista en el Banco Central de Reserva y avaluó continuar las recetas del Fondo Monetario Internacional. Hoy anda en alianza con todos los partidos que defienden a los grandes monopolios y al neoliberalismo, mientras que ha estado ausente en las luchas contra las leyes antilaborales y contra la dictadura. El partido que prometió unir a las izquierdas contra la ultraderecha ha revertido ello y ahora postula una alianza con el fujimorismo contra todo progresismo. El partido que prometió luchar contra el imperialismo mantuvo en el gobierno a las diez bases militares de Estados Unidos, hizo que se renovara por un nuevo quinquenio el convenio comercial militar de USAID y encima de ello para acusando a sus rivales de izquierda de ser agentes de USAID una manera distinta de seguir con las calumnias estalinistas de que todo rival es un agente de la CIA y hoy anda codirigiendo un congreso sumamente pro-Washington y pro-transnacionales ahora Cerrón anda de incondicional de su tocayo Putin quien tiene un largo historial de matanzas y expansionismo militar jamás Perú Libre ha denunciado a la corrupción y ahora se ha asociado a los partidos más corruptos sus congresistas prefieren pactar con la ultraderecha mientras que nunca están en las marchas laborales o antidictatoriales dime con quien andas y te diré quien eres fuera de foco un documento de Perú Libre presuntamente redactado por el mismo Vladimir Cerrón el mismo que aparece en las redes sociales de Valdemar Cerrón sostiene que esta sentencia busca evitar que su hermano sea el siguiente presidente del Perú algo fijo para ellos en las elecciones del 2026 con eso primero confiesan que no quieren adelantar las elecciones ni que sea removido lo actual parlamento el único del mundo que durante la mayor parte de su periodo ha tenido apenas un 6% de aprobación en las encuestas el propio doctor Cerrón recientemente afirmó que renunciaba a postular en cualquier comicio o a ejercer un cargo público pues se iban a centrar en construir a su partido por lo demás incluso si no hubiera sido condenado a ir tras las rejas él no estaba autorizado a presentarse como candidato sin embargo lo más grave es su total divorcio con la realidad en las elecciones regionales y locales del 2 de octubre del 2022 Perú Libre pasó de haber superado los 8,8 millones de votos en el balotaje del 6 de junio de 2021 a entre 200 y 300 mil votos en todo el país allí perdieron a más del 96% de sus votantes así como el único gobierno regional y alcaldía provincial que controlaban Junín y Huancayo respectivamente a todos sus 8 concejales regionales y 10 regidores de capitales departamentales 9 de Huancayo y 1 de Lima Hoy Vladimir Cerrón está mucho más desacreditado que cuando en 2016 se lanzó por primera vez a la presidencia y se retiró de esta por miedo a sacar pocos votos y perder su registro electoral si cualquiera de los dos hermanos Cerrón se presentasen como candidatos ninguno de ellos llegaría ni al 1% de los votos a nivel nacional la única vez que Perú Libre ha sacado buenos resultados fuera de Junín donde hoy está totalmente quemado y su último gobernador regional un primo de los Cerrón Rojas Fernando Orihuela Rojas se ha retirado de Perú Libre para fundar su propio partido regional siempre lo ha hecho presentando candidatos externos a sus filas o muy anticomunistas como el derechista exalcalde de Lima Ricardo Belmond Isaac Umala padre de Ollanta y Antauro y el ex-toledista Pedro Castillo Perú Libre ya ni siquiera es un partido es una secta semireligiosa en torno al culto a la personalidad de su profeta y semidios en ninguna de sus reuniones se llega a una audiencia de 200 personas mientras que su militancia deben ser incondicionales que deben atacar los disparates del amo del partido todos los comunicados y las decisiones parten del twitter personal del jefe supremo cuya vida desde infante equivale a la historia de Perú Libre toda la exhibición de fotos del 15 aniversario en el Perú Libre se ha convertido en la exposición más megalomaníaca del congreso en toda su bicentenario histórico pues casi todas las imágenes giraban en torno al Stalin Huanca incluso desde cuando era un escolar hoy Serrón ha decidido jugar a ser un clandestino que se comunica mediante sus redes sociales no es seguro que sea arrestado pues la derecha idina puede que le utilicen para seguir distrayendo y desacreditando a la izquierda como si fuera lo mismo que Perú Libre antes su hermano mayor Fritz Serrón fue condenado en 2016 por no haber entregar varios botes que habría comprado para las fuerzas armadas y también se escondió para ser hallado al año siguiente entonces nadie hablaba de la oferta pues Fritz no era militante perulibrista sino un militar posteriormente cuando el número 2 de Perú Libre Arturo Pinturita Cárdenas fue condenado él también se fugó hasta ser luego ubicado y encarcelado semejante destino puede que le espere a Serrón a quien a medida de que se sigue escondiendo va a ir agravando sus cortos procesos legales ni siquiera antiguos aliados que encabezaron sus listas como Belmond o Isaac Humala se han solidarizado con él las únicas voces de admiración que Faldemar reproduce en su Facebook son las de comunicadores del canal de televisión más ultraderechista que haya tenido Lima Willax quienes necesitan el serronismo para combatir a toda forma de progresismo una cosa es ser perseguido por defender causas sociales y otro es ser condenado por malos manejos y hurto a fondos de todos justo cuando Faldemar entraba a la fugi directiva congresal se recordaban el 105 aniversario de la muerte de Manuel González Prada cuyo lema era luchar contra toda forma de corrupción y el 60 aniversario desde que Genaro Ledesma fue electo diputado habiendo estado preso por apoyar las luchas campesinas los ejemplos que ellos de ellos son la cara opuesta de quienes han capitulado al golpismo de extrema derecha de este golpe los serrón o perú libre jamás se van a recuperar la izquierda es el movimiento obrero y popular les va a desechar y la derecha ya no los necesita tanto para que ellos para de ellos poderse aprovechar los serrón nunca han producido ningún trabajo teórico de valía su gran contribución es haber calcado el concepto de caviares de la ultraderecha para proponer una alianza anticaviar con esta con ello han ayudado a que el fujimorismo derroque a castillo capture el tc y varias instancias judiciales y fiscales y termine dominando la escena nacional tuviera una suerte de beneficiarse del caudal electoral de castillo a quien traicionaron hoy solo sobreviven como una bancada que quiere ser la pata izquierda de la fugi directiva congresal con esta nota queremos dejar de hablar del doctor serrón pues él ya se ha convertido según una mayoritaria opinión en cero o mejor dicho en un gran serrón autor de la columna Isaac Vigio politólogo economista e historiador con grados y posgrados en la London School of Economics de la viso